¿Qué hermoso es escuchar a Dios cuando Él habla a tiempo? ¿Ustedes saben que la Palabra de Dios llega a tiempo? La Palabra de Dios nunca llega a tarde. Entonces a veces tenemos la mala costumbre de decir, mi Bajalón hubiera estado tal hermano, para que hubiera estado, para que hubiera escuchado. Dios no lo permitió, está usted. El momento suena un poco fuerte, pero es decir, sí. Esa Palabra fue para usted. La pregunta es, ¿cómo está tu vida? La pregunta es, ¿qué ilumina tu vida? El hermano Víctor, el amigo pasado, dio un mensaje muy claro. Dijo, ¿qué tropetas oches? Haciendo referencia en que muchas voces que nosotros escuchamos. La voz de la preocupación, la voz de la crisis, la voz de esto, la voz de la otra, pero la trompeta final, ¿será que estamos atentos a escuchar? ¿Cómo está nuestra luz? Dios nos ha vuelto a orar. Damos gracias a Dios por esta Palabra. Padre bendito Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres fuerte y maravillosa. Gracias. Gracias, Señor amado, porque nos has hablado de una manera especial. Hemos podido comprender el propósito de tu Palabra, Señor. No vamos a nuestras casas como entramos, sino que volvemos, Señor, con tu Palabra y a libertad de tu poder. Gracias, Señor. Bendice al hermano Néstor. Bendice a la iglesia de Yescas. Bendice las almas de allí, Señor. Y gracias por haberlas tenido con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.